Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Miami TV y ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos nada más y nada menos que en el kilómetro cero de Madrid. Esta es la Plaza Mayor, conocida también porque estamos muy cerca de la Puerta del Sol, que también es una de las plazas más importantes aquí en Madrid. Y bueno, esto se construyó en el siglo XVI, está un poquito remodelado, es más, están en remodelación ahora, así que les vamos a mostrar un poquitín nada más alrededor. Pero se imaginan que en el siglo XVI, nada que ver, esto no era turístico, había mercados, había, les digo, hasta corrida de toros, había hasta matanzas públicas, la civilización ha ido cambiando, por supuesto, y hoy en día nada más y nada menos, tenemos un mercado completamente todo turístico para disfrutar, vamos alrededor, comemos, hay restaurantes y bueno, atracción al turista nada más. Así que bienvenidos a Madrid, les vamos a mostrar un poquito de la cultura y gracias por mirar Miami TV. Hola chicos, ¿qué pasa? Estamos en el kilómetro de Madrid ahora mismo. This is Plaza Mayor, so this is like the main plaza of Madrid, and we are actually also really, really close to another one of the plazas, so it's very, very known. This is the number one tourist attraction for anybody that comes here from all over the place, you can see people from all over the place as well, but this was built in the 16th century, so you could imagine how different it was back then. I mean, they would even have public killings. That's how crazy this was. Of course, civilization has changed, everything has changed, and now it's directly just made for tourists, so you have restaurants, you can sit down, eat something, and I mean, to be honest with you, I was here when I was 15 and I remember, you know, feeding the birds, it's beautiful. So, this is Madrid, Miami TV is everywhere. Thanks for watching. Bye.